Yo puse el esfuerzo, y esa es la desgracia, y esa es la palabra, yo senté en el camino, y esa es la distancia, yo puse los ojos, y esa es la mitad. ¡Ah! ¡Ah! Quise ser mis manos, de mi agua, y mi casa, soy tu persona, me quedé sin casa, fui raíz oscura, Para que la cuenta del amor sumada, ella puso el cuerpo y yo el cuerpo y el alma. El alma y mi hermoso como batalla, ella pura su vida. Y ella pura su vida. ¿Por qué esa cara? Se me hagan un piso de verdad. Se fue de mi casa. ¡Segar mi sol por acá! ¡Para no agarrar! ¡Para no ser vida! ¡Se cerrar en estadas! ¡Clause las puertas! ¡Para no llamar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!